Hola, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien. Yo tengo el país Puerto Rico para mi cultura. Y la cultura puertorriqueña es muy interesante. El país es una isla y el nombre oficial es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No es un país, pero tiene conexiones de los Estados Unidos. Y la población es sobre 4 millones de personas. Y es una estimación de 2009. El capital es San Juan. Aquí en el norte y en el sur, Ponte es una ciudad muy importante para el país. Otras ciudades que tienen importancia son Bayamón, Carolina y Ponce. Ponce es muy importante porque tiene muchos edificios antiguos y tiene mucho histórico. Y en la ciudad hay un museo que tiene arte y música del Caribe. Para el dinero, para la moneda, usa el dolor estadounidense. No tiene una paz y muerte para viajar a Puerto Rico porque es parte de los Estados Unidos. Fue una colonia española y muchos de los indígenas fue exterminada porque los españoles y conquistadores vinieron a la isla. En el siglo XVI, la economía fue agricultura y mucho trabajo fue de los esclavos africanos. Luego, la isla fue una basión militar y defendieron de los piratas y armadas enemigas. Fue una colonia más importante de España y tiene importancia de España porque pudieron usarla en situaciones multimilitales. Hay mucha industrialización que pasó en los siglos pasados. La industria textil y resimientemente fue una cultura y cultura cambia a una industria y la farmacéutica y petroquímica. La industria y la electrónica son importantes para el país. Como los Estados Unidos cambian para mejorar y ayudar la economía. Y se llama Puerto Rico porque es una puerta, porque es una isla y tiene muchos recursos naturales y que fue a ser de los humanos. Que ayudaba a la economía y es un lugar muy importante para el comercio cuando intercambio una cosa para una otra cosa. Es muy rica en la música también porque hay muchos cantantes famosas. Los instrumentos son de Puerto Rico como Jennifer López, José Feliciano y Ricky Martin. Los instrumentos que son importantes a la música son el cuatro. Es el cuatro aquí. Es un instrumento más pequeño como una guitarra. Y los otros, los otros son instrumentos de percusión, el hierro, las maracas y la canga. La canga es como un tambor. Jennifer López es una actriz, cantante y empresaria. Su padres son de Puerto Rico y nació en Nueva York. Una persona famosa en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Es una mujer de los negocios y tiene muchos negocios en los Estados Unidos. Tiene influencia de los dos países también. Caso con Marc Anthony y él es otro cantante latino. Los muy ricos de Puerto Rico. Hay muchos tipos de baile, especialmente en Puerto Rico. Hay la salsa, el merengue, la bomba y la flana. Y en Puerto Rico baila la salsa y el merengue y todos. Pero la salsa empezó en Puerto Rico y es muy popular en Nueva York. Baila la salsa como una forma de expresar las emociones y hay muchos ritmos y cultura en la música. La cultura tiene, es muy rico porque hay muchos ritmos y instrumentos en la baile. Y ahora, yo tengo preguntas. Las direcciones son, escriba cierto o falso. Si es falso, fija o cambia la palabra roja. Aquí es una papel. Entonces, va a descubrir. Vamos a hablar después. Uno, unas pesos para usar pesos para moneda. Falso. Falso. Si es falso, ¿qué usar? El dolor, el salud, el diente. El dolor estadounidense, sí. Número dos. La capital es San Juan, ¿cierto o falso? Cierto. Sí, muy bien. Tres. Puerto Rico es un estado libre de los Estados Unidos. Sí, cierto. Sí, es cierto. Cuatro. Fue una bastión militar. Sí, cierto. Sí, es cierto. Puerto Rico es industrial. ¿Y en el pasado? Ahora. Ahora. Sí, es cierto. En el pasado, ¿qué fue? Sí. Fue de agricultura. Sí. El patro es un instrumento de percusión. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Es un instrumento de percusión? ¿Es un instrumento de percusión? ¿Es un instrumento de percusión? No, percusión es como... ¿La conga? La conga. El patro no es un instrumento de percusión. Sí. Falso. Jennifer López, Ricky Martin y José Feliciano son autores. Falso. Son cantantes. Sí, cantantes. ¿Cantantes? Sí, cantantes. El próximo, Jennifer López, nació en Puerto Rico. Falso. Ella nació en Nueva York. Sí. Sus padres nació en Puerto Rico. ¿Y la chacha empezó en Puerto Rico? Falso. Sí. ¿Qué bailes empezó? La salsa, la lengua, la plena y la salsa. Y entonces, la pregunta final es ¿Qué te interesa a Puerto Rico? La música y los instrumentos. Es muy interesante para mí. Me interesa que es una cultura muy rígica. Sí. Sí. Sí, hay música. Sí. La cultura es muy importante porque la música, la influencia de la música. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.